...invalida, sin poder hablar, esta señora no podía caber en el argumento, ni siquiera se ponía así por sí sola. Mientras la mamá de Debbie se acercaba cada vez más a la muerte, el de Debbie se acercaba más a la vida. Oye, esto tiene que ser bien. Este es pata de raíz. No te atreves a ser feliz porque vas a traer a tu primer hijo al mundo.